La prensa y la opinión del país se manifiesta preocupada por esta importantísima cuestión que sin duda alguna afecta al engrandecimiento y al porvenir de nuestra nación. En seis años, queridos compañeros, hemos batallado para arrancar al menos una medida, una resolución que pusiera fin, que pusiera término a los males que aniquilan el producto y la industria de nuestra nación. El pueblo comprende a través de la dificultad con que se pretende aplazar el cumplimiento de sus aspiraciones y que la causa del mal no radica en lo vicioso del sistema, sino en los vicios particulares de los gobernantes. Aún, y me permito decir esto, aún con un sistema defectuoso habrían podido suplirse los defectos poniendo el amor en el corazón de los hombres, el amor en la patria, nuestro propio amor en la patria y en el pueblo que confía en nosotros, en mí y en cada uno de todos nosotros. Para lo segundo, que viene después de lo primero, como se imaginarán, es importante, es, perdón, de verdadera importancia y necesario fomentar la inmigración extranjera, halagarla con tierras. Entonces, ¿podríamos hacer esto? Es muy complicado de hacer. Existen los medios y la voluntad para que llevemos a cabo. Realmente es muy importante y sería desneroso para nuestro país no poder realizar estas cosas particulares. Somos, somos, somos una gran nación, dijo el general Mitre. ¿Y cómo es que una gran nación no ha de poder garantir la seguridad de su pueblo frente al arrebato de los... ¿Cómo es que nosotros, con mejores tecnologías, con mejor educación, no podemos derrotar a este mal, a este cáncer que invade nuestro pueblo? Yo digo, 30 millones hemos gastado, 30 millones de pesos para combatir contra los paraguayos, para guerrear contra ellos, para defender nuestro honor. ¿Cómo es que no tenemos tres o cuatro para garantir la independencia frente a los indios? ¿Para poder garantizar la seguridad de las tierras de nuestros pobladores? ¿Y para poner fin de una buena vez y para siempre al mal que representan los indios? Si era honroso para nosotros arrojar a los paraguayos de nuestro territorio, lo es aún más someter a los salvajes a las condiciones de la vida civilizada. La república, y cito, no es posible si no damos seguridad a los pueblos de que no serán salteados por los indios. Muchas gracias, compañeros.